Estamos bien, nos gustaría estar mucho mejor, queremos llegar a cubrir lo antes posible, a raíz de todo lo que está sucediendo y que es de público conocimiento, el mayor porcentaje de la población de San Rafael vacunada con dos dosis y todos los grupos de riesgo con tres dosis. Para eso invitamos a todas las personas que todavía tienen pendiente la segunda dosis que pasó ya del intervalo mínimo de vacunación, que son 21 días, para todas las vacunas, excepto para AstraZeneca que son 28, o sea, cuatro semanas, que se acerquen en forma espontánea ya sea a los centros de salud en distritos o al centro de congresos a colocar su segunda dosis para poder completar esquemas lo antes posible. Y también invitar a todas aquellas personas que todavía no han iniciado su esquema de vacunación porque tengan dudas, que bueno, que hagan una reflexión, que lo consideren. También estamos atravesando a nivel mundial un nuevo brote, pero una cepa nueva que tenemos todavía mucho desconocimiento, no sabemos bien cómo se va a comportar y tenemos urgencia para poder terminar y completar esquemas para que la población de San Rafael esté protegida en todos los aspectos, sanitarios, económicos, el personal de salud. Así que invitarlos a todos a terminar esquemas y a colocar o iniciar primeras dosis, iniciar esquemas. Bien. Me decías entonces que segunda dosis, 21 días, o sea, hay mucha gente que ya pasó un montón de tiempo porque arrancó la vacunación cuando, más o menos en las fechas, a comienzo de año. Sí, de todos modos, esas dosis que quedan pendientes, de acuerdo a todos nuestros registros que vamos llevando, son de este último tiempo. Son personas que hace dos meses, más o menos, aproximadamente se han vacunado o los que se han vacunado hace un mes. Y fueron todo un grupo de personas jóvenes, hasta los 35, 40 años, cuando se abrió la vacunación por demanda espontánea. Y bueno, son esas personas las que tienen que volver lo antes posible a terminar sus esquemas. Bien. De forma voluntaria, no necesitan turnos, es por demanda espontánea. Hay mucha gente que no se ha vacunado por ahora, en ninguna, o sea, nada, nada por ahora. Que no se le ha colocado. Ni siquiera la primera dosis. Sí, hay mucha gente que todavía no se coloca la primera dosis. No, hay mucha campaña, hay mucha confusión con respecto a las vacunas. Pero bueno, está demostrado que es la única herramienta que hay a nivel mundial para poder mitigar esta pandemia y también es muy importante entender que cuando las sociedades no se vacunan, las cargas virales, la circulación viral es muy alta y produce estas nuevas mutaciones de estas nuevas cepas. Eso te iba a consultar justamente porque escuchaba un médico hace algunos días que comentaba eso, que estas nuevas dosis, le preguntaba justamente al periodista ¿por qué hay nuevas cepas? Justamente por las personas que no se vacunan. Si nosotros vemos dónde van apareciendo estas nuevas cepas, son en sociedades que tienen un muy bajo índice de vacunación. La alta circulación viral hace que los virus muten, que desplacen las cepas que estaban anteriormente y que se conviertan en la cepa predominante. Es como que ese virus de repente al estar en una persona y que no se ha vacunado es como que quizás va mejorando en cierta manera, ¿no? Bueno, esto ya superó un par de cosas, un poco de las defensas del ser humano y bueno, muta y se hace más peligrosa, que es la parte más complicada. Así es, así es. Y tiene que ver con la cantidad de virus que circula en el ambiente, en el aire. Mientras más virus, más complicada. Más posibilidad de mutaciones hay. Bien. Me decías que hay una gran cantidad de la segunda dosis, de la primera, pero también me imagino que con respecto a los niños también hay como una cuestión allí de pocos vacunados, ¿no? En un principio sí. En un principio sí es entendible. Todo esto es muy nuevo, es muy rápido, es muy dinámico y es comprensible que los padres en un primer momento hayan tenido que reflexionar o que hayan tenido, perdón, dudas. Pero ahora no. Tenemos muchos niños inscriptos, vamos muy rápido con la vacunación de niños y de adolescentes. Mucho más rápido que con los mayores de 18. Bien. Bueno, en todo es más o menos así, ¿no? Cuando uno empieza a ver, mientras más grande uno se va poniendo quizás un poco más terco. ¿Cuánta gente nos queda, por ejemplo, vos me decías recién un porcentaje, ¿no? Un 80% quieren llegar. ¿Cuánta gente, por ejemplo, nos faltaría como para llegar a un 80%? Depende de los grupos etarios. Vamos, si ven niños y adolescentes, ya tenemos un gran porcentaje vacunados teniendo en cuenta el tiempo en el que se inició. Bien. Sí, que es muy poco. Es muy poco. De adolescentes ya prácticamente tenemos el 50% de los chicos con casi dos esquemas. Bien. Porque vuelven, como en el centro de congreso los vacunan y les dicen que vuelvan a los 21 días, los chicos vuelven y ya van completando esquemas mucho más rápido. Tenemos 25.000, 24.800. Segundas dosis pendientes, que bueno, durante esta semana ya se han cercado gente a vacunar. Nosotros los días lunes cerramos estadísticas. Bien. Porque se vacuna de lunes a domingo. Así que el día lunes cerramos y hacemos todas las estadísticas de la semana y vamos viendo cuáles son los grupos que nos tenemos que ir llamando para que se acerquen a vacunar. Y con respecto a la población adulta, necesitamos vacunar 40.000 personas más con primer dosis. ¿Con primer dosis? Sí, señor. Es mucha. Es mucha gente, 40.000 personas. Sí, un poco menos. Me imaginaba, me imaginaba, sí, pero me imaginaba, yo me imaginaba que me ibas a decir, no sé, 10.000 personas. No, no, no. Mayores de 18 no. Claro. ¿Y cuál es la, digamos, no sé, me imagino que adultos mayores no es el porcentaje más alto, o sea, de los que falten? No, los adultos mayores están vacunados. Es que es joven. Entre 18, 35, 40 años son... Hay algunos adultos mayores que no quieren vacunarse. Que tampoco. Bien. Sí, tenemos conocimiento de mucha gente que no quiere, que son adultos mayores y no quieren vacunarse. Pero el mayor porcentaje está en los adultos jóvenes. Sí, ahí creo que está el inconveniente que quizás el adulto mayor se podría llegar a cuidar, digamos, un poco más, porque quizás se queda un poco más en casa. El tema es que quizás las edades que vos me estás diciendo son edades que trabajan mucho... Es la población económica. Son los que más salen también, ¿no? Sin ninguna duda. Y ahí estamos en un inconveniente. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, por eso yo estoy acá y en todos los medios que me llamen y que nosotros convocamos para poder incentivar la vacunación. Que tenemos como sociedad también una participación más activa y más responsable con respecto a esto. El sistema de salud está trabajando desde que inició la pandemia poniendo todo lo que se tiene sobre la mesa. Y también necesitamos que la población, que los ciudadanos de San Rafael nos acompañen en estas cosas. Salimos a buscar la vacuna. Hay grupos que van a sentamientos, a barrios. La vacuna, con un gran esfuerzo de capacitación y de logística, en casi todos los distritos, en los centros de salud, con días fijos para que la gente vaya con o sin turno. Porque si no pueden sacar el turno, se lo generan en los centros de salud. No es necesario que una persona ni de Real del Padre ni de Bush viaje a la ciudad de San Rafael. Hay un día fijo en cada centro de salud para colocar vacunación y tiene que ser fijo porque las vacunas tienen todo, son muchas vacunas y no tenemos que descartar vacunas. Y son multidosis, no tenemos frascos monodosis. Y eso quiere decir que cuando abrimos un frasco tenemos que usarla todas. Tienen que ponerse la segunda, claro. Todas, porque si no, lo que sobre en el día se descarta. Pero, bueno, estamos acercando y llevando la vacunación para que sea sencillo. Lo que le pedimos a los ciudadanos es que se acerquen, que miren su carnet de vacunación, que si tienen dudas se acerquen a un centro de salud o al centro de congresos y saquen sus dudas con respecto a si les toca o no la segunda dosis o si tienen alguna duda con respecto a las vacunas para iniciar esquemas. Bien. Estamos con Verónica Martínez, coordinadora del área de salud en San Rafael, obviamente dependiente del gobierno mendocino. Bueno, hay algo que por allí, esto es una cuestión personal, pero que también lo escucho por allí, que hablan de dosis, de refuerzo, primera dosis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una cuestión de nomenclatura o realmente hay algo científico especial en eso? No, es algo técnico. Técnico, bien. Las dosis adicionales se colocan en las vacunas inactivadas y dosis adicionales significa que se necesitan dos o tres dosis para completar el esquema de vacunación. Bien. Por ejemplo, en el caso de Sinopharm, para que una persona tenga el esquema completo tiene que tener tres dosis. Tres dosis, perfecto. En el caso de la antigripal, una. Todos los años nos colocamos una dosis y con eso completamos el esquema de ese año para la antigripal. Bien. Y con el resto de las vacunas se completa el esquema con dos dosis. Esas son las primeras y las dosis adicionales o segunda y tercera dosis. Bien. Y luego están las dosis de refuerzo. Y se dan desde la niñez las dosis de refuerzo. Si la antitetánica se da cada 10 años es una dosis de refuerzo. Lo comparo con otras vacunas para que puedan comprender. En los chicos se vacunan en primer grado y en sexto grado, después de todo el esquema de vacunación de cuando nacen hasta los 18 meses y son dosis de refuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en determinado tiempo empiezan a disminuir los anticuerpos. O sea, la protección que la vacuna nos otorga. Entonces hay que reforzar para que vuelvan a elevar los anticuerpos y sigamos estando protegidos. Bien. En este caso quizás los refuerzos vengan un poco más temprano, ¿no? Con estas vacunas. Los refuerzos con esta vacuna se están haciendo muy temprano porque también hay que entender que esta vacuna es muy nueva. Claro. Estamos hablando de la antitetánica que son vacunas viejas, que se desconocen, que ya están más que estudiadas. Y que se estudia durante un lapso de tiempo importante, ¿no? En menos de un año no, como ahora. Claro, en menos de un año no. Entonces se está reforzando. Se puede reforzar entre 4 o 6 meses. En este momento se tomó la decisión de reforzar al sexto mes. Y se está reforzando primero todos los grupos de riesgo. Al mayor es de 60 años, por demanda espontánea, ya no es con turno. Y al personal de salud, tanto público como privado, que son las personas más expuestas. Y después se va a ir descendiendo como se hizo con toda la vacunación. El después es de acuerdo a la demanda y a la cantidad de dosis que tenemos. Bien. Bueno, es necesario que la gente tome conciencia, simplemente. Es lo que estamos pidiendo es eso, ¿no? Un poco de colaboración y de ayuda por parte de la población para que, bueno, podamos entre todos tener lo antes posible la mayor cantidad de esquemas completos y de refuerzos dados. Y tratar de que, si bien los casos van aumentando diariamente, si todos prestan atención, que han ido aumentando diariamente, que ahora ante la aparición de esta nueva cepa, todo lo que pensábamos que iba a pasar, más adelante, va a pasar antes. Ya no podemos esperar. Nuestra intención es que el próximo otoño... Si estemos tranquilos. Más del 80% vacunados. Pero va a tener que ser antes. Sí, tiene que ser ahora en el verano, mientras antes mejor todavía. Antes. Y tenemos que tener en cuenta también que en la Argentina vamos a tener mucho turismo, muchos viajes internacionales. San Rafael es un lugar muy turístico, por suerte, porque eso genera trabajo. Pero bueno, para que podamos mantener todas estas actividades, teniendo en cuenta que, si bien la temperatura, el clima cálido nos ayudan de alguna manera, vamos a tener mucho ingreso de gente de todos lados. Y este virus no respeta nada, ni estaciones, ni nada. No, no le importa nada. Nada. Absolutamente nada. Bueno, Verónica, para cerrar entonces. Primero, yo soy consciente de la vacunación. Así ha ido mi esposa, ha ido mi hijo. Funciona. O sea, está funcionando el sistema. Mi mamá también. Mi mamá es justamente paciente de riesgo. Mi hermano también. Bueno, hay cuestiones que por allí, yo no sé a qué atribuírselo. Pero por allí hay gente, por ejemplo, que ni sabes que se están vacunando, o no sabe dónde. O cree que no hay vacunas. He tenido, por eso te lo digo, Verónica, porque he charlado a veces con personas que me dicen, no, si se llevaron todas las vacunas, se las robaron. Bueno, pero eso ya pasó. O sea, eso ya pasó hace un tiempo atrás y ya está. Simplemente ir y acercarse y ver. Se informa por muchos lugares. Porque lo llamativo es que vos vengas a reforzar esto. Cuando todos los días se informa, se dan los calendarios, en todos los medios de comunicación, en los diarios, siempre se da el calendario. Todas las mañanas, todas las mañanas. Eso sí. A las 6 y media, 7 menos 4 de la mañana, personalmente, de acuerdo a lo que nos dicta al Ministerio de Salud, al stock que tenemos, todas las mañanas mandamos lo que estamos vacunando, para que la gente no vaya, para que en este momento estamos vacunando todo y por demanda espontánea, segundas dosis, excepto los niños y los adolescentes, que por una cuestión de orden, porque es una población muy particular para vacunar, se hace conturno. Como todo lo demás, es espontáneo, tanto las dosis de refuerzo como las segundas dosis de todas las vacunas. Eso quiere decir que las personas pueden ir en todo el rango en el que se vacuna, que de 9 a 16.30, de lunes a viernes y sábado y domingo, de 9 a 13 horas en el Centro de Congreso y en los distritos, los días fijos, yo te traje por si querés después reforzar en qué lugares estamos vacunando y bueno, se acerquen y completen esquemas, inician esquemas también, los invitamos a que inician esquemas. Bien, para recordar lo último, lo que está pasando en el mundo está bueno por allí informarse un poco y ver lo que está sucediendo porque es un gran inconveniente, inclusive estaba leyendo esta mañana que en Inglaterra están tratando de juntarse con el G7 para ver qué hacen, para ver si cierran todo y es un gran problema cerrar todo. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención porque todo el mundo está muy informado, muy informado a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel nosotros provincial y todos los días vamos informando y vamos invitándolas y todavía hay como una especie de descrédito que es como si no nos fuera a pasar y bueno, las sociedades tienen que tomar y asumir responsabilidades y tienen que colaborar y tienen que pensar que bueno, que nos puede pasar igual que y nos va a pasar igual que en el resto del mundo. Entonces bueno, ser más activos con esto porque es una manera también de colaborar con el personal de salud y con la fuente de trabajo y con que los chicos puedan tener una escolarización normal el año que viene y hay muchas cosas que van detrás de todo este tipo de decisiones.